Funcionarios de saneamiento y personería municipal del municipio de Pinchote visitaron las instalaciones del restaurante escolar de la CDA de esta institución, donde se llegó a la decisión de realizar un cierre temporal por factores como la falta de un tipo de almacenamiento adecuado de alimentos y la entrega de alimentos que al parecer tampoco se estaban llevando de una manera adecuada. Frente a esta situación, este viernes 13 de abril se llevó a cabo una reunión con directivos de la escuela y también con el primer mandatario de Pinchote para llegar a una solución y no permitir que este servicio se vaya a perder. Es como así se ha tomado la determinación de que se van a adecuar los pasillos con sus muebles para que los estudiantes hagan uso de estos elementos y puedan recibir su ración de alimenticia, pero también sea el momento de decir que el PAE en nuestro municipio no ha funcionado. Se dijo que iniciaba el 2 de abril y empezó el 4 de abril. La CDA, donde tenemos 350 estudiantes, no se ha recibido hasta el día de hoy la primera ración. Acá también hay un déficit de raciones en todas las sedes. No había una sede que esté el 100% de las raciones que deben darse por cuenta de este programa. Se nos dice que los rectores, en ningún momento los rectores estamos faltando a la responsabilidad porque el CIMADA es nacional y todos los rectores hemos hecho el trabajo como es caracterizar a todos los jóvenes que requieren de estos alimentos. El servicio se continuará ofreciendo. Mientras tanto, el alcalde inicia con estudios para ver la factibilidad de la construcción de un restaurante escolar dentro de la escuela urbana. Y hacer esa inversión, lógicamente, pues para que sea mejor la calidad de vida de nuestros queridos estudiantes del Colegio Integrado Pedro Santos. De esta manera, pues estamos solucionando esto, pues para cuanto antes iniciar labores nuevamente, dándoles estos refrigerios, esta comida a estos niños que tanto lo necesitan. Por el momento, el servicio del restaurante escolar de este sector se estará prestando en la casa parroquial. Nos permitió hacer los alimentos, preparar los alimentos. La parte del restaurante allá es un sitio que cumple. Estamos mirando cómo acá en la escuela con el señor rector y para el mobiliario, para que los niños estén cómodos en el momento que estén consumiendo estos alimentos. Eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy.